La una de la tarde, yo me cruzo para acá y escucho unos tiros, escucho unos tiros y salgo corriendo. Una señora estaba acá con el bebito, llorando. La mujer de Alejandro estaba fuera del negocio. Bebé en los brazos, estaba por ahí ya. Y veo que una camioneta pasa ahorita a toda velocidad. Y entramos con una señora más acá, al negocio. Vimos atrás al mostrador que el chico estaba tirado en el piso. Había mucha sangre. Y enseguida vino la policía. Me dolió, me dolió porque era un chico bueno. Todos los vecinos lo conocían. Veníamos a comprar, lo mataron. ¿Por qué? Como un perro. Porque vale una plata. Destruyeron una familia, una mujer con cinco hijos que se queda sola, otra vez. Como tantos casos que nos pasaron acá en el barrio. Dicen que agarraron a los asesinos y hay gente que dice que no, que eran otras personas. Entonces, bueno, lamentablemente nosotros como barrio, hasta hace un año y medio éramos tranquilos, no teníamos ningún problema. Podíamos transitar libremente. Nunca nos molestó nadie. Y desde un año a esta parte, robos, arrebatos, abuelos que van con... ¿Por qué? ¿Qué cambió? No, no. ¿Qué cambió? No. ¿Quién es el que está operando en el barrio? Nada es casual. Hoy en día no podemos salir tranquilos, no podemos estar en las paradas de los colectivos. Tenemos que salir con los minutos contados para no tener que estar más de un minuto en la parada de colectivos. Porque vienen, nos arrebatan, nos sacan, nos han sacado la dignidad. Se han adueñado de nuestras vidas. Estamos cansados, ya no podemos más vivir así. Pedimos, por favor, que alguien se haga cargo. No pueden seguir pasando esto. Gracias. Gracias.